Don Dani, Dani Fornari, RUNITUDE Baila matándose la raya, no falla un domingo a la llenura y anda bronqueando Ay su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con sus ocias bronqueándose Le corre el juego con la pena, cuando sexy se melea de plumina, que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves, nena que bien te ves, nena que bien te ves Candelita anda buscando quien de cabrón se quille, que en una esquina la pille, pum pum la rastrille Que no coja quille, vaya todo y marchille, que se ande como ella, pa' que el pompe le brille Que sea un caballote y como otra le exille, no quiere un soplavote que le pague los miles Quiere su machote que la saca y le empile, y la musica fornari pa' que el party se active Toma búngalo el caribe pa' que baile la pibes, un bode, bode, fornari, don escribe Mala vida, solo una o de bebés, una vive, que de preso está cabrón y de muentona se consigue Nena que bien te ves, tú modelando, nena que bien te ves, cuando caminas Nena que bien te ves, te exhibe bailando, nena que bien te ves, sube mi aves de alina Nena que bien te ves, cuando hay pasando, nena que bien te ves, que entieres a la esquina Nena que bien te ves, a provocando, nena que bien te ves El ritmo de la nena, tu color si tocan en la morena, que bien te ves Baila matándose en la valla, no fallo un domingo a calle, por ahí anda fronteando Nena que bien te ves, oye su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con su socia fronteándose Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Mamá sé, mamá está, mamá suelta, mamá de que se quille que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque en la cintura completa, quieres que te baile y que te cancela Tú mamá sé, mamá está, mamá goza, la música es por dar y está reventando la fiesta Mónate en mi cota pa' que sienta otra cosa, agárrate duro cuando bella con el beca Sexismo de la nena, tu color si tocan en la morena, que bien te ves Baila matándose en la valla, no fallo un domingo a calle, por ahí anda fronteando Nena que bien te ves, nena que bien te ves Baila su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con su socia fronteándose Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Nena que bien te ves Nena que bien te ves, sencillo Nena que bien te ves, mírame de frente, tu papá Eso te lo enseñé yo, eso que tú haces te lo enseñé yo, vamos Nena que bien te ves, 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 nena que bien Tú sabes que yo sí soy el duro No le digas nada a los palomos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Falta otra vez, culo, no voy a die auto de turtle La de espantáca sigue aquí Ya El jugo no quiere jugar, parte de� de gente No, 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 eh, eh. Allá pisa un poco de ett. ¿Se va a do? ¿Para deslildenas, boys? Chicos! ¿De hu角? ¿Deipl sientes?